Estamos en la tercera gala de Mujeres de Poder Stronger Together, y nada menos que con la embajadora en Colombia, Débora Dante. Cuéntenos acerca de esta gala. Bueno, muy feliz de estar aquí con nuestra querida emisora Radio Sifa Estéreo. Estamos muy felices aquí en el Hotel San Carton, la tercera gala de Mujeres de Poder Stronger Together, Colombia. Soy la, tenemos la alegría de tener la directiva de Mujeres de Poder Stronger Together de Miami. Hoy van a estar acompañándonos, haciendo la entrega de estos reconocimientos, pero también homenajeando a todas estas mujeres que se ganaron la corona, que tenemos la suerte de tener la corona de Mujeres Stronger Together, pero también los reconocimientos, porque es tan valioso reconocer todo este trabajo que están haciendo las artistas, las empresarias, pero también esas mujeres que están en la casa contando su historia, porque todos tenemos una historia sobre ella. Débora, ¿cuántas mujeres postuladas de acá de Colombia? Pues claro que yo sé que son muchas y ya me dio la cuenta. Fueron 46 mujeres, pero como siempre predominando Colombia. Fueron unas 20 mujeres y entre esas 12 coronas nos trajimos 7 para Colombia, de artistas plásticas, poetas, empresarias, mejor dicho. Sí, y son mujeres, es un reconocimiento muy especial, porque como dice Débora, las mujeres de poderes Stronger Together son mujeres que desde diferentes ámbitos, desde la poesía, desde la cultura, desde el periodismo, están representando todas esas mujeres que tienen un reconocimiento especial y como dice Débora, todas, todas son importantes. Entonces hoy van a entregar las coronas y unos cetros. Bueno, y sabes también que es muy especial, que esto va más allá de la corona. Todas estas mujeres que fueron postuladas tienen el poder de hacer cosas maravillosas por sus territorios. Hoy aquí en esta gala hay mujeres de Cartagena, de Cali, de Barranquilla, de Bogotá, de Miami, mejor dicho, súper feliz que todos los territorios de Colombia. Y bueno, quisieron estar muchas también de Estados Unidos, pero esta gala no la vamos a pedir a Sol, porque está entre República Dominicana, Colombia o Ecuador. Aspiramos que la gala principal del 2025 sea en Colombia. Qué bien, y qué bueno que toda la directiva esté hoy, porque es la segunda en Colombia, es la tercera gala internacional, pero es la segunda en Colombia. Y ya la tercera, no, pero en Colombia ya la tercera, la primera fue en el Palacio Nacional, que ahí fue donde te dijimos, tú eres una mujer de poder. Y gracias a tu apoyo y al apoyo del Círculo de Periodistas y de Radio Sipa, estuvimos en el IDEA, en este lugar maravilloso. Y la tercera gala, hoy la estamos aquí en el Tancarco, o sea que siempre vamos creciendo, creciendo, porque eso es lo que necesitamos, hacer visible a nuestros territorios. Sí, corre tanto el tiempo que yo pensé que apenas era una segunda gala aquí en Colombia, pero en la tercera está aquí con nosotros nuestro director Abraham Barila Saavedra. Débora, premio y reconocimiento traen más cosas buenas. Les cuento a Débora y a todos los que nos están viendo, que este 7 de junio nuestra directora ejecutiva, la mujer de poder, Soyla Isabel Carvajal Almerio, estará recibiendo también la bailarina del poder a nivel nacional, aquí en el departamento de Antioquia. Soyla, háblenos sobre la bailarina del poder. Sí, pues hoy recibí la noticia, precisamente le conté a Débora hoy, porque el año pasado recibí el de Mujeres de Poder, que ha sido un reconocimiento maravilloso, que todavía no me lo creo. Y haber ganado también esa corona, y hoy recibí de la red de prensa colombiana esa noticia de que tengo un reconocimiento como periodista a nivel nacional y regional, y van a entregar por primera vez también una versión de esos premios Gacetas de Colombia, acá en Medellín, en la Universidad de la Gran Colombia. Y le van a entregar la medalla Luis Carlos Galán al CIPA. Así es, sí, pues él va a recibir un reconocimiento por los 62 años. Soyla para la muestra un botón, estar tú en Mujeres de Poder, mujeres tan maravillosas, periodistas, empresarias, diseñadoras como nuestra CEO de Mujeres de Poder, Tania Guisando, pero también los hombres de Poder, el señor Enrique López, el señor Abraham Barila Saavedra, y por supuesto mi esposo, están en esta gala dándonos fuerza, apoyándonos, porque nosotros vamos de la mano, hombro a hombro, con nuestros queridos hombres artistas y empresarios, y sobre todo con nuestras parejas. Más adelante, más adelante Débora, también la postularemos como Mujer Revelación acá en el Departamento de Antioquia, porque se premies a la gente que ha hecho bastante, ha hecho mucho por este país. Son premies heterogéneos, o sea, no solamente para periodistas. En esta versión también, soyla, recuerden a la gente de esta versión, se va a premiar al gobernador de Antioquia, se va a premiar al profesor Luis Fernando Montoya, y también al director de noticias de Caracol Radio, Juan Carlos Iquita, y otra periodista del canal RCN. Sí, sí, son reconocimientos heterogéneos, porque no solamente para periodistas, sino también para líderes y lideresas, tanto en el nivel departamental como nacional. Bueno, Débora, como usted hoy es la anfitriona como embajadora de Mujeres de Poder acá, entonces le deseamos muchos éxitos, y que sea una gala muy hermosa de reconocimiento para todas esas mujeres que se lo merecen, porque representan a esas mujeres poderosas, desde la poesía, de la cultura, desde el periodismo, desde la música, representan a esas mujeres que siempre están ahí adelante, apoyando a otras mujeres, y de eso se trata, Mujeres de Poder, de apoyar a otras mujeres, y de apoyar a esos emprendimientos de esas mujeres que quieren salir adelante. Muchos éxitos a nuestra embajadora, Débora Dante, Mujer de Poder. Muchísimas gracias a ustedes.